Yailin Lamaz Viral dice que a Anuel la golpeaba cuando estaba embarazada. La cantante dominicana Yailin Lamaz Viral sorprendió a sus seguidores este jueves 6 de julio al revelar que sufrió maltratos físicos durante su embarazo. Y aunque no mencionó su nombre, se refiere a su expareja y padre de su única hija, Anuel AA. Yailin compartió una serie de mensajes en la sección de stories de su cuenta de Instagram en los que expresa su decepción por el cantante de trap. Yo sí me río. Eres un narcisista. Dile al mundo que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a caer así debajo, escribió Yailin en su primera publicación. En un segundo mensaje, la artista de 21 años comenta que el padre de su hija no ha mostrado interés en la bebé desde el momento en que nació. Deja de ponerte en el papel de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí que necesitaba tu dinero para la renta, para los pamper, para la niña, para la leche de tu hija, tú y tu gente me ignoraban, agregó la intérprete dominicana. Tú me dejaste sin ningún dólar. Robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre. La ropa, las prendas, me dejaste sin nada. Son otras de las graves acusaciones de Yailin, la más viral. Finalmente, la artista dijo que tiene pruebas que demuestran que lo que ella dice es real. Yo tengo todas las pruebas aquí. Que hasta mi propia casa tuve que comprar ya que ni para eso serviste. Expreso En los últimos meses se ha dado a conocer que el proceso de separación de Anuel y Yailin no ha sido nada fácil. Y es que hace unas semanas la dominicana revelaba que ella fue quien solicitó el divorcio a Anuel, pero él no hacía caso a su petición. Asimismo, dijo que el puertorriqueño era un padre ausente que no dedicaba tiempo a su hija Cateleya. Por otro lado, esta semana Anuel publicó una foto de su bebé Cateleya en redes sociales y Tekashi6nay explotó en contra del trapero. Eres una rata, escribió Tekashi. No es mi lugar y que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Tekashi, quien se ha vuelto muy cercano a la dominicana y con quien grabó el video para ti, salió en defensa del artista. Es tu hija y tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses, le dijo Tekashi a Anuel. Pampers, renta para la casa, leche, ropa. Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco. Eres una rata, esa es la definición, añadió Tekashi, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández. Si desea conocer más noticias del entretenimiento, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa y se mantenga siempre informado.